venal las estrellas realizaron su conferencia de prensa donde el dirigente fernando tatis padre anunció de que su hijo fernando tatis junio estará jugando 20 partidos de la prota de béisboim benal 20 partidos hasta ahora no hay una fecha establecida del que se integre al equipo de las estrellas orientales pero si hay 20 partidos confirmado de que fernando tatis el niño estará jugando con el equipo de las estrellas orientales como otro que jugará que es robinson cano anunció el gerente general manny garcía quien en un momento fue code picheo ahora tendrá un nuevo rol en la pelota de béisbol profesional y don otro que también está practicando desde el principio con el equipo de miguel ángel sanó y por ahí está yaciel puy el vida el equipo de las estrellas orientales morro vea mal es televidente promete mucho para esta temporada que arranca el 19 de octubre ya ellos anunciaron que andy otero será el lanzador del primer partido de el inicio de la temporada por parte de las estrellas orientales en con relación a la pelota de béisbol profesional lidón algo bien bien novedoso de que yo ya fue un equipo que presentó su cuerpo técnico en una conferencia de prensa realizada en el salón de alto del tetelo valga de san pedro de macorri donde ahí se dio la información a conocer por parte del dirigente final no está tiene que su hijo tiene 20 20 juegos ya confirmado para la pelota de béisbol y nadie sabe si esos 20 juegos morro ve se van a más en un permiso que está gestionando también el equipo de los de las estrellas orientales para que él juegue hasta donde llegue el equipo de las estrellas orientales a la organización de los padres de san diego le conviene que este muchacho te empeoró